De esto, Fabricio Gallegos con los detalles. Adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Exactamente, hay una actualización referente a este tema, a esta persona que es encontrada sin vida, decapitada sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 98, perteneciente al municipio de Galeana. Y es que esta persona, este hombre de aproximadamente 30 años de edad, era un oficial en activo de fuerza civil. Este oficial se encontraba en activo y fue encontrado justo en este sitio en donde ya se ha dado a conocer precisamente esta situación. También cabe destacar, José, que aunado a este oficial que ya ha sido encontrado, hay uno más que se encuentra también desaparecido de acuerdo a información preliminar. De momento, las autoridades continúan con las investigaciones referente a esta situación que se registró durante el día de ayer y la cual continúa pues con la carpeta de investigación en donde también se tiene por ahí, pues en este caso de una venganza de grupos criminales que operan en el estado de Nuevo León. Situación también que continúa bajo las líneas de investigación que se han dado a conocer por parte de las autoridades del estado. De momento es la actualización, José, donde se confirma que es un oficial de fuerza civil, el hombre decapitado que fue encontrado en la cartera 57 ahí en el municipio de Galeana y donde también, pues bueno, salta a la luz también otra situación en la cual hay otro elemento que fue también privado de su libertad justo en esta zona muy cercana al municipio de Galeana en lo que es la dirección de Matehuala hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila, José. Impactante este hecho y veremos también si se da la coordinación con autoridades de Coahuila precisamente por tratarse de una zona como esta. Bien, pendiente de actualizar entonces. Gracias, Fabricio. Al pendiente, excelente día. Gracias.